¡Vamos a hablar de Tenis Criollo! Muy buenas noches. Bueno, pasó el torneo con éxito, ¿no? Por suerte, con mucho éxito. Contanos acerca de lo que tuvimos este fin de semana para que la gente que pasaba por la costanera y no entendía demasiado la cantidad de personas que estaban jugando al tenis, el movimiento y todo lo que habitualmente tenemos en cada uno de los torneos de Tenis Criollo aquí en Santa Fe. Por suerte en este torneo del Club Ferroviario hubo cerca de 300 personas, tanto en la categoría de chicos como en las de grandes, y se vio mucho movimiento de la familia, de amigos que fueron a ver y demás, que eso estuvo buenísimo porque dio otro marco, el clima acompañó. Fueron dos días soleados impresionantes, así que por suerte nos fue muy bien. ¿Cómo está hoy el Tenis Criollo de Ferroviario? Hoy yo creo que levantó mucho. Hace como 8 o 10 años atrás estaba un poco decaído, había mucha gente mayor de edad jugando y hoy por ahí cuando incorporamos la escolita con el apoyo del club se fueron sumando muchos socios, muchos chicos, así que hoy estamos anotando cerca de 30, 40 jugadores por torneo, tanto en chicos como en grandes, así que eso también está muy bueno, el club está muy bien. Hugo, ¿Ferroviario es un club con tenis o es un club de Tenis Criollo? Mira, lo principal nosotros cuando tomamos el tenis, el de Tenis Criollo, y cuando tomamos estaba muy abandonado, tal y así que la parte institucional cambió mucho, como ves que el club hoy tiene otra cara, hay gente joven y cada vez se suma más gente joven que es lo que nos interesa y que creo que es una buena vista para Santa Fe porque estamos en plena costanera y es un club que realmente nosotros queremos mucho y tenemos mucho apoyo hacia los chicos que el futuro que van a brindar, sean los tenísticos. Lástima que como es un deporte amateur, es mucho el sacrificio que se hace, familia de afuera para venir, todo cuesta mucho, o sea que hay que ayudar mucho a los otros jugadores que vienen de distintos lugares. Y todo eso se encarga a la gente de Tenis que realmente solo no se puede hacer. Yo me dedico a una parte, ellos se dedican a la otra y la verdad que la gente joven suma mucho y las subcomisiones trabajan mucho por las instituciones que, bueno, ahí estamos viendo que es justamente el mejor jugador de la cancha. Yo también, aparte de dirigente, soy... También, también vas a pegarle a la pelotita. Sí, sí, le pego a la pelotita, sí. ¿En qué categoría hubo? Veterano o repos que ya no nos da... ¿Está bien? Sí, no, no, es por la edad nomás. Pero somos cebollitas, no dos, tres torneos que salimos seguros. Pero eso es lo bueno que tiene el Tenis, que abarca edades... Nosotros el fin de semana de categoría de chicos hubo nenes de tres años que estaban haciendo una parte que se llamaba de todo, que van y juegan con todos los profes, hasta, bueno, Veteranos B, que en este momento donde juega él, que tiene el más grande, debe tener, ¿cuánto? 70. 70 años, sí. Entonces abarca muchas edades. Está muy lindo el tinglado, el gimnasio. Sí. Lo vemos aquí. Tienen dos canchas ahí adentro, ¿no? Dos canchas más una de básquet. Y una de básquet. ¿Se juega el básquet también? Sí, sí, sí. Todos los lunes, miércoles y sábado también practican gente mayor, eliga... Hoy, casualmente, este fin de semana hay un torneo de básquet, que las canchas están únicamente para eso, pero bueno, durante la semana, todo el día la usan los clubes, nosotros colaboramos, nos abrimos a la sociedad, traemos gente de Villa Oculta los sábados a la mañana, que hacen todo gratuitamente, vienen, juegan al básquet, juegan... Claro, tiene una función social también. Tiene una función social que antes mucho no estaba. Nosotros ahora nos abrimos a todo eso. Y gracias a Dios, da buen resultado. Y vemos la superficie de madera, el parqué. Sí. Yo creo que esto para los que juegan, a lo mejor en categorías primeras, es bueno porque le da mucha dinámica al juego. A mí me favorece bastante porque para sacar, como es muy rápido, con potencia se va acomodando mucho. Esta cancha que vos estás viendo, totalmente recién fue inaugurada para el torneo, costó mucho hacer eso, pero fíjate que una superficie como la de Pande, totalmente alisada, que es espectacular para jugar. Claro. Y tienen además dos canchas afuera, más allá de esta que está paralela a lo que es el gimnasio, después hay otras dos. Otras dos. Hay cinco canchas. Cinco canchas en el club. Y se usan a full durante la semana. Todo, todo. Nosotros levantamos mucho el tenis. Gracias a Dios, como dice ella, los chicos, los padres, a veces están sumando sus comisiones de padres, que son muy importantes. Vos traes la familia al club, que antes estaba muy abandonada. Hoy, gracias a Dios, estamos muy contentos con el club. Y la gente apoya mucho y está contenta como está el club, porque, bueno, no sé si te acordás, hace dos años cuando lo tomamos, el club se comedó, ya todo impresentable. Sí, sí, sí. Los gimnasios estaban mal. Bueno, el gimnasio, los salones, no estaban en buenas condiciones. Y la verdad ahora a uno le da gusto pasar por Ferroviario. Además, yo creo que se vio una temporada hermosa para ustedes. Es que la temporada primavera, verano, estar pegados a la Laguna Setúbal le da un marco espectacular al club. Sí, tenemos proyectado otras cosas que cuando se nos den, que podamos concretar con la municipalidad, tenemos mucho apoyo a la municipalidad, mucho. Y tenemos la Secretaría de Deportes pegada también. Claro, donde era el MOSS. Donde era el MOSS, claro. ¿Y la cancha de fútbol se usa? Sí, únicamente para socios. Únicamente para socios. Eso es el lunes, martes. Y las chicas de hockey también. También tenemos Mami Hockey. Hay dos grupos de... Uno está en la federación y otro, creo que es un torneo libre que juega. Pero no, no, el club está full. Está full. Sumó muchas actividades. Sí, sumamos una escuelita con la universidad. Llegamos a un convenio para los chiquititos de 6 a 10 años. ¿Escuelita de fútbol? La escuelita de fútbol, sí. Están trabajando con unos profes de la universidad. Es un proyecto nuevo que queremos probar a ver si podemos comprobar. Sí, la verdad que, como lo decíamos recién, la gente que pasa por ferroviario no tiene otra que entrar, ver todas las actividades que se están haciendo, animarse y sumarse también. Sí, sí. No solamente al tenis criollo. No, no, no. Están en todo. Y hemos... Nosotros estamos en plena construcción. Hemos hecho vestuario nuevo que están del lado del gimnasio, que no se pueden apreciar acá, pero realmente la gente está muy conforme y apoya. Vos ves que se brindan para trabajar. O sea, que es muy importante lo que se ha logrado en estos últimos dos años y esperamos seguir así. O sea, no defraudar a nadie. ¿Y en cuanto a resultados de este torneo? ¿Cómo le fue a los jugadores del club? Yo gané. Yo segundo. Hubo seis de segundo. No, pero por suerte hubo varios podios. Los chicos de cuarta que son del club ganaron. Los de quinta hicimos, creo que los tres podios, primero y segundo son del club. Los chicos también. Hubo varios podios, por suerte. Yo quisiera que hubiera visto el fin de semana anterior donde jugaron los chicos y el ballet todo, todo esto, las categorías infantiles. Claro, porque expliquémosle a la gente que se vivió en dos el torneo. Claro, sí. En esta ocasión. Yo, mirá, estaba tan contento por la familia que iba con los chicos. Chicos chiquititos, imagínate, seis años o cuatro años que juegan al tenis. Imagínate. Pero espectacular. Para mí eso fue una satisfacción muy grande que es lo que quiero lograr que los domingos también tenemos un reducido de básica los domingos de la tarde que no lo pueden, ustedes no lo aprecian porque se hace dentro del gimnasio, pero mucha gente junta también. Mucha. Y con el tema de los salones, ¿los plotan también, lo alquilan? No, únicamente para el socio. Antes se alquilaba para eventos, fiestas juveniles, había muchos problemas, denuncias, pagábamos muchas multas cuando tomábamos nosotros. Es decir, nosotros conseguimos el uso conforme, estaba como no conforme. O sea, conseguimos un montón de cosas a nivel provincial que favorece mucho al crío. Entonces, únicamente lo explotamos para el socio. O sea, que dejamos de ser una parte comercial, es únicamente para el socio. Todo para el socio. ¿Cuántos torneos quedan en el tenis criollo, Cristina, el día final? Y ya viene el argentino ahora, en San Justo, y después quedan cuatro o cinco más en Buenos Aires y en Rosario y, bueno, en San Carlos también quedan. Quedan un par de torneos todavía. Chicos, les agradecemos muchísimo la visita, felicitaciones por todo lo que están haciendo porque realmente le cambiaron la cara a un club histórico en Santa Fe como ferroviario y a seguir trabajando, no queda otra. Te agradezco y es importante que vos puedas comunicar esto porque es importante para nosotros, nos da mucha fuerza para seguir adelante. Así que le agradecemos a ustedes personalmente. Cristina, muchas gracias. Gracias. Gracias.